El es mi esposo, José Rincón. La familia de José era una familia pobre. Tuvimos 15 hijos. José es mi padre. Mi buen y amoroso padre sacaba su tiempo para darnos porque vivía muy, muy, muy ocupado y trabajaba bastante. Siempre, siempre fue muy estricto con la educación. Nos dio muy buenas bases morales y nos ayudó mucho, mucho en el estudio. Siempre tenía una explicación para todo. José trabajó con el sindicato. Todos los compañeros de trabajo siempre le consultaban, siempre como líder. Todo el mundo le consultaba por una u otro problema. Llegó a ser el presidente del sindicato. Consiguió beneficios, mejores beneficios laborales y mejor vida para los trabajadores. Siempre él trabajaba, pero para ayudarle a las demás personas. José viajó por muchas partes cuando estaba en el sindicato. Se había venido a los Estados Unidos. Se hizo ciudadano, americano. En 2006 le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Poco a poco él ha ido mejorando. Cada día se va yendo en retroceso. Te queremos mucho. Lo más duro es para uno que lo vea así. Todos dependíamos de él. Y ahora él depende de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!